Hola y holi, antes de empezar con el videito de hoy quiero pedirles por favor que se suscriban y le den like, se los agradecería con todo mi corazón y le den like, se los agradecería con todo mi corazón y por lo tanto no tengo corrector así que estaré usando esta base de por aquí en el tono 120 Classic Ibori tomo una mínima cantidad como esta, lo coloco en mi párpado y con una esponja pequeña difumino estaré usando esta paleta con una brocha para difuminar voy a tomar este color con una brocha plana voy a tomar el mismo color lila lo voy a colocar en el párpado móvil voy a tomar esta sombra con una brocha pequeña y la voy a colocar en el lagrimal y por último me voy a colocar labial y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.